Gran familia de fe, santo del día, el santo de hoy, 14 de octubre, Papa San Calixto I, Papa y mártir. En los albores del cristianismo, cuando la iglesia estaba emergiendo en un mundo lleno de desafíos y persecuciones, un hombre surgió como un faro de esperanza y liderazgo, San Calixto I, cuyo nombre resuena a lo largo de la historia como un ejemplo de misericordia y compasión. Desempeñó un papel crucial en la consolidación de la comunidad cristiana y en la promoción de la reconciliación y el perdón. Nacido en Roma en el siglo II, Calixto comenzó su vida en circunstancias modestas. Sin embargo, su vida cambiaría radicalmente cuando entró en contacto con la comunidad cristiana y se convirtió al cristianismo. Su devoción y habilidades llamaron la atención y eventualmente fue elegido para desempeñar un papel importante en la iglesia. San Calixto I se convirtió en el Papa de Roma en el año 216. Su pasado estuvo marcado por su profundo compromiso con la misericordia y la reconciliación. En un mundo donde las divisiones y las luchas internas amenazaban a la iglesia, Calixto se esforzó por promover la unidad y el perdón. Una de sus acciones más notables fue establecer una política de clemencia para aquellos que habían cometido pecados graves, permitiéndoles regresar a la comunión con la iglesia después de un periodo de penitencia. La actitud de San Calixto hacia los pecadores y su enfoque en la reconciliación generaron controversia, pero él defendió valientemente su posición basada en el ejemplo de Cristo, quien vino a salvar a los pecadores y sanar a los heridos. Su enfoque compasivo también se manifestó en su dedicación a cuidar de los pobres y necesitados de Roma, brindándoles apoyo material y espiritual. Sin embargo, su liderazgo no estuvo exento de dificultades. San Calixto enfrentó persecuciones y desafíos internos dentro de la iglesia. A pesar de estas dificultades, su devoción inquebrantable y su enfoque en el amor de Cristo le permitieron perseverar y continuar sirviendo a la comunidad cristiana. La vida de San Calixto I culminó en el martirio en el año 222, cuando fue arrestado y ejecutado debido a su fe. Su sacrificio final se convirtió en un testimonio poderoso de su compromiso con Cristo y su amor por la iglesia. La historia de San Calixto I nos inspira a ser compasivos y misericordiosos, a perdonar y reconciliarnos con los demás como un reflejo del amor de Cristo. Que la vida de San Calixto I nos inspire a acoger a los pecadores con amor y a trabajar por la unidad y la paz en la comunidad cristiana y en el mundo en general. No olvides suscribirte, dejar un like y tal vez incluso dejar un comentario. Bendiciones.